Se hizo gigante ese olor a manzana que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto a ver No tengo aliados librando esta guerra, ni me quedé con sed Para mi traición me jugó la impaciencia con un sueño que alcancé Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer Te haré saber, quedando corren tiempos lejos de tu piel Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si nunca vuelvo a ver Cada recuerdo que sale al encuentro de mi corazón Deja tu nombre grabado en mi cuerpo y en cada canción No le pensaba decir ni al espejo lo que te esperé Pero que más te confieso que muero porque vuelvas otra vez Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer Confesaré que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Haré que sepas de algún modo que te quiero Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver